Puedes saber si se nos escapa. Es útil la grabación, también como evidencia. Sí. ¿Qué tal, Erick Concio? Un placer saludarte. Este es un servicio para CONCITEC que lo que está buscando es la mejora de instrumentos financieros que están orientados al ecosistema CTI. En ese sentido, esta investigación busca identificar oportunidades de lanzar nuevos instrumentos que el público objetivo de CONCITEC sienta que van a sumar a este ecosistema. Para eso hemos hecho una clasificación sencilla de todos los instrumentos y los hemos agrupado en cinco categorías. Esas categorías son, la primera, son la categoría de formación. Todo aquello que vea con formación de conocimiento, capacidades. Fomentar el talento, hacer intercambios. Entonces, en esta categoría estamos incluyendo becas, misiones, intercambios, movilizaciones, pasantías, asesorías especializadas. Todo aquello que sea atraer capital o formar capital. Intercambiar capital. Entonces, la primera está vinculada a formación. La segunda categoría está orientada a la articulación. Y esto que implica los círculos de investigación, descentralización de la CTI, dinamización de ecosistemas, vinculación entre actores, estos famosos proyectos de vinculación a la universidad-empresa, fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología, las agendas de CTI, el apoyo a los programas sectoriales, redes de colaboración y cooperación internacional. Entonces, este segundo fondo está más vinculado a que las instituciones se relacionen entre sí. Esos son los fondos de articulación. El tercero es un ayuda al financiamiento a los incentivos. Este está casi, casi orientado a empresas. Los incentivos tributarios. Y acá, en realidad, tenemos muy pocos ejemplos que arden. No solamente tenemos los incentivos fiscales, que es lo que le dan las empresas por hacer CTI. La cuarta categoría es la infraestructura y equipamiento. Y aquí estamos agrupando todos aquellos financiamientos que te ayudan a no solamente obtener financiamiento, sino también a acreditarlo, a tener laboratorios acreditados, a tener la infraestructura y soporte que necesites. Y el último, la última categoría, es de financiamiento directo a proyectos, ¿no? Que son ya proyectos de investigación, innovación, de desarrollo de productos, precomerciación, comercialización, desarrollo incubadoras, fondos semillas, todo aquello que busque generar un proyecto específico, puntual, con un objetivo particular. Entonces, tenemos estas cinco categorías. La primera es de formación. La segunda, articulación. La tercera es el financiamiento por incentivos. La cuarta, de infraestructura. Y la quinta, de incentivos directos a la I+, D+, I. En general, ¿no? Y eso es como un amplio, este, tú consideras que la oferta, la oferta más reciente, digamos que estos últimos tres años de fondos nacionales, es suficiente, es insuficiente, te has sentido, te has tenido pocos instrumentos para, o muy pocas oportunidades para poder financiar las X investigaciones que tengas pendientes. ¿Cuál es tu diagnóstico de este ecosistema de instrumentos? A ver, en lo que se refiere a la gama de instrumentos ofrecidos, es adecuada. Sí. Incluso probablemente, cuando hay problemas, es en lo que llamaríamos la, curiosamente, en la articulación, pero no articulación referida a lo que ustedes mencionan como articulación aquí, sino cómo se articulan más bien esas herramientas dentro del ecosistema. Puedo dar ejemplos después, si quieres. Ya, sí, mejor. Para entender bien el punto. Entonces, por el momento yo diría, sí, esas cinco herramientas son bastante adecuadas. Ya. Y en ese sentido, y en tu, y esto es una parte corta, que también siempre es importante, ¿no? En tu interacción con, si tienes algún filtro a quedar para los procesos. Bien, sí. Uy. Ahí sí ya se pone bastante largo el asunto. Porque el problema no es tanto, digamos así, la gama de herramientas que tengan, sino el hecho de que la financiación que ofrecen es típica de un fondo estatal, de manera de que lo que están haciendo ellos es, por ejemplo, en financiación directa, lo que ocurre es que se administra como si fuera un fondo del gobierno para construir un puente o una carretera. Ya. Es extremadamente engorroso y complicado. Ese es el primer problema que hay. O sea, la gran diferencia es que en muchos lados, en España, en Canadá, Estados Unidos, Alemania, que son los sitios con los que he trabajado para financiamiento, incluso la cooperación danesa, pero eso ya es cooperación. O sea, no que haya recibido yo el fondo mientras trabajaba yo ahí. Los fondos se entienden como fondos de proyectos científicos. Entonces, hay cierta, no voy a decir la actitud, pero cierta flexibilidad. Con si te mide como si fueras un alcalde ejecutando tu presupuesto. Ajá. Prociencia. Entonces, no has cumplido con el fondo o esto se tenía que hacer así o tienes que tener 50 cotizaciones por cualquier cosa que está por encima. Entonces, el problema es que hemos llegado al extremo de que una colega y yo, Norma Salinas, que Norma Salinas consigue incluso bastante más dinero de fondos, prácticamente, y estamos trabajando de manera integrada últimamente en su grupo con el mío, porque estamos moviéndonos en dirección similar. Estamos a punto de decir, bueno, pues el próximo año no vamos a pedir un solo fondo de concitequía, preferimos ir por financiación externa, que es lo que estamos consiguiendo ahorita. Ahorita tenemos fondos de la operación alemana, un IKI, tenemos un fondo suizo y estamos postulando un fondo británico. Y hablando particularmente en tu caso, porque yo entendería que para eso tú tienes una, y es una causa de la católica, que tienes una oficina grande de gestión de IDI, que se supone que te ayuda con varias estas cosas, aún así tú consideras que el tema de forma, porque finalmente es forma, ¿no? Estos están dando la plata es lo que te dicen, bueno, tienes que seguir estos procedimientos para hacerlo. Aún así se te complica, porque pensando eso, una persona que no tiene una oficina de gestión, ¿qué tan complicado? O un investigador que no tiene una oficina de gestión asociada, ¿qué tan complicado puede ser esto? No sé si tú me conoces, yo soy una persona que te liga bastante en asuntos burocráticos, porque le tengo alergia los papeles en ese sentido, pero sin embargo, incluso con el apoyo y con personal bastante eficiente, que yo tengo un gestor en Católica que es muy, muy bueno, felizmente, aún así la verdad es que los proyectos se demoran precisamente por los trámites administrativos, porque los problemas ya no dependen tanto de Católica, que usualmente hay problemas en cualquier universidad, ¿no? Sino dependen exclusivamente con el personal en Prociencia, o sea, en Concitec, o en Fondecit, porque ese personal es personal pobremente calificado, Concitec tiene buenas cabezas, es decir, la gente, es como los ministerios peruanos con los cuales debes tener experiencia tú también, o sea, tienes buenos viceministros, tienes buenos jefes de sección, pero el momento en que entras con el personal que trabaja directamente con las cosas, ahí inmediatamente se nota que hay dificultades muy serias, entonces, las cosas se tropiezan abajo en estas organizaciones. para solucionar los problemas uno tiene que ir constantemente arriba, al vicedirector, al director, incluso a veces al presidente de Concitec, o sea, Martí Corén. Ya, claro, sí te entiendo. Ok, ok. Así no funciona ninguna organización, o sea, es un problema organizacional y ahí se indica que tienes problemas, ¿no? Cuando tienes que ir a, cuando tienes que pedir que el presidente de la república se aproxime por cualquier dificultad, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este caso, pues tú tienes la facilidad que, bueno, a mí sí estoy cercano a la católica, lo conoces, pero imagino, siempre trato de ponerme en el caso de una universidad que quiera promover varias ciencias que está, o sea, en Puno, ¿no? No es tan fácil este contacto y levantar el teléfono de margen. Sí, pero de todas maneras, o sea, retornando nada más al hecho que estaba mencionando, o sea, existen problemas en el funcionamiento de la organización y es un problema que solo se puede resolver en el momento en que uno tiene personal calificado y con cierto grado de, ¿cómo se puede decir?, de control sobre la, o sea, por ejemplo, un gestor en el programa Peer USA de ONSF en Estados Unidos, literalmente tu gestor decide y toma las decisiones y muy raramente tiene que ir arriba. En Prociencia, las decisiones constantemente van arriba y tienen que ser aprobadas por un comité y demora un montón en decidirse, los proyectos se demoran, ¿no?, date cuenta cómo ha sido durante la pandemia, ¿no?, nada más para ver la cantidad de dificultades que han habido precisamente por estas demoras que hay. Tiene que insistir y de Católica constantemente andamos insistiendo. Pero ese es un punto que ahí ya nomás lo dejamos, basta creo con lo que ya he dicho, pero podemos continuar con otros puntos adicionales porque sí tengo una lista de lo que tú me acabas de decir que es bastante larga. Ok, no hay problema. Sí, en realidad nos dijeron, bueno, en FOPI DSE nos dijeron en tratar de recoger toda la sugerencia de instrumentos nuevos que tenga. Entonces, de repente, ¿te parece si vamos uno por uno los instrumentos y tú nos puedas contar de repente si es que has visto, has tenido experiencia con algún fondo que pueda complementar mejor las competencias que tienen ahora? Si hablamos de los fondos que son vinculados a lo que es formación, ¿no?, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún fondo que te financie, ejemplo, equipos de investigación, vamos que que sea un poquito más de largo plazo pensando en, oye, quiero formar mi grupo de investigación o alguna otra experiencia adicional que nos puedas comentar con respecto a todo aquello que promueva la formación de capacidades? A ver, un comentario muy específico sobre eso. La herramienta de formación que tiene CONCITEC es muy útil, literalmente ha puesto nuevamente al Perú ya de nuevo en el mapa, ¿no?, en lo que se refiere a países como Colombia, Chile, Brasil, Argentina, que tienen herramientas de formación tanto internas como externas, o sea, me refiero para que vayan a hacer doctorados fuera, no retornen, no hay un programa postdoctoral todavía externo, sí interno, o sea, de retorno. Yo no he tenido directamente como investigador principal un proyecto así, pero sí estoy con un proyecto con Norma Salinas, en el cual soy co-investidor, donde hay tres postdocs que están de retorno de retorno. Ok. Entonces, la financiación para estos chicos es muy buena, ¿cuál es el problema que yo veo? Se supone que son, en este caso no son, esto aplica tanto a las becas de formación fuera, como para las becas de retorno. Lo que está ocurriendo es que hay una, vamos así nuevamente, yo diría, una desarticulación entre el sistema de formación que está ofreciendo con CITEC, es decir, tanto como salida a formarse, como reintegro al Perú, porque lo que tenemos es universidades que no están en condiciones de absorber a estos chicos que están regresando. Entonces, vamos a ver, hay cierta inflexibilidad nuevamente en ello. Hay chicos que van a hacer su doctorado, conozco dos casos que están formándose fuera, el problema ahí es que una vez que terminan, se les obliga inmediatamente a regresar. Ya. Hay ciertas posibilidades ahora que se están abriendo, de hecho, que puede uno prolongar el retorno para tomar, por ejemplo, un postdoctoral y formarse más adecuadamente. Eso es parte esencial de buena parte de los proyectos de formación doctoral que ofrecen otros países. Incluso, por ejemplo, yo me fui con una beca Fulbright, terminé mi doctorado y tomé un postdoctoral y ellos me lo permitieron. Obviamente, ellos no me financiaban en el postdoctoral, pero el postdoctoral me lo ofrecieron a mí en otro sitio y no hubo ningún problema en ese respecto. Entonces, una parte esencial, me parece que las becas de formación deberían tener esa flexibilidad para ellas, porque por otro lado son buenas, el monto de financiación es adecuado, o sea, es una buena idea, ¿no? Ha creado que la gente se mire más, mire más nuevamente a chicos en formación de Perú que antes estaban llegando colombianos en cantidad, chilenos, argentinos, y otros. Esa parte está bien, lo que hay que dar es la flexibilidad para que puedan formarse un poco más, ya no sea a costa del Estado peruano, sino que estos chicos, especialmente los buenos, van a poder conseguir un postdoctoral contratado y pueden regresar al país después de dos años, pónenme. Siguiente punto, el retorno al país es lo complicado y aquí tú conoces incluso la situación en la universidad católica misma. Las universidades tienen, Católica es probablemente una de las pocas universidades que está en estos momentos con un programa activo, más bien, de lo que le llaman ellos el programa tenure track, o sea, de poder contratar a investigadores jóvenes que eventualmente entonces pueden permanecer en la universidad y la comunidad de campeonato. Pero esto es nuevo, no existía hasta ahora. Entonces, hay muy pocas universidades en el país que tienen esa posibilidad de contratar y por lo tanto obligar a alguien a regresar al país inmediatamente para que puedan aterrizar después en alguna universidad, ¿no? Estos chicos postdoctorales estamos viendo nosotros de qué manera se les puede mantener a aquellos dos que han resultado muy buenos en el grupo, ¿no? Ya. Obviamente a una la presentamos, a una de las postdocs la presentamos a una posición que había en geografía que se estaba abriendo, lamentablemente había un candidato mucho mejor formado en ese momento que ganó esa plaza, pero estamos viendo cómo financiamos a través de financiación externa, es decir, conseguir dinero para pagar a estos postdoctorales con fondos externos. Sí, justo te he comentado. Estamos teniendo justo eso a partir de otras becas, Leverhul, Spirit, otras. Ajá. Y ahí, eso no se articula con fondos para crear líneas de investigación o no existe algún fondo de enganche, por así decirlo, de repente no necesariamente es una beca de maestría o de formación o postdoctoral, pero de repente es, oye, ¿te doy un financiamiento para crear este tipo de investigación? No lo sé. Esto es algo que otros países tienen, por ejemplo, Alemania tiene los Junior Professorships, ¿no? Ajá. Porque era un sistema muy cerrado, entonces empezaron a crear estos Junior Professorships, que eran posiciones que duraban cinco años donde les dan los fondos para establecer un equipo y todo ese tipo de cosas y las universidades se peleaban literalmente por esas posiciones, ¿no? Entonces eso ocurre en Europa, se ve incluso, Estados Unidos tiene un sistema de tenor track establecido, así que no se necesita nada de eso, pero el problema viene en un sistema con el peruano porque hay una combinación de dos factores que afectan eso. El primero, por supuesto, es un sistema universitario bastante cerrado, endogámico, ¿no? Pero lo curiosamente, Concitec tiene la posibilidad de hacer palanca para tal vez forzar eso en algún momento, reunirse con universidades y tener un programa y decir, muy bien, nosotros somos becas por los doctorales, son universidades que están más abiertas y que tienen un programa de expansión, o sea, que se pueda ver eso. Pero aquí nomás se da la beca y uno no sabe qué pasa con la universidad y eventualmente lo único que hacen es dar mano de obra barata, por así decirlo, pagada por otro, y eso no es correcto, lo que se trata es un sistema de crear grupos, generar capacidades de investigación. El segundo punto, ahí ya me está fallando la memoria, discúlpame porque tenía un punto más y se me está olvidando, o sea, Concitec puede ejercer presión, ¿no? Eso es un punto importante. El otro, se me ocurrirá en un momento ya, pero, me acaba de decir rápidamente. O sea, lo que me queda decir es bonito porque no es solamente una, o sea, es una articulación, en realidad es como si te oye, aparte con este fondo, aparte de formar capacidades y lo abres, la estás incluso articulando profesionales para que trabajen, este, te entendí el punto, ¿no? Que ahí el punto es estos tenures están orientados a formar grupos de investigación independientemente que estén en la misma universidad. Me parece espectacular. La formación es entrenamiento y retorno al país, o sea, articulación es la siguiente parte donde tú creas regues y todo ese tipo de cosas. Sí. Estamos hablando de que las universidades peruanas es un segmento bastante cerrado, muy endogámico, muy especialmente universidades estatales de provincias, son sitios bien difíciles de craquear, si quieres decirlo, para poder entrar al sistema. Entonces, hay universidades que han beneficiado muchísimo con Canon y que, sin embargo, uno no ve mejoras sustanciales en la calidad, en el capital humano que tienen. Y eso nos lleva a una siguiente crítica que puede haber ahí, que debido a su naturaleza estatal puede intentar ser meritocrática, pero está sujeta a presiones políticas que necesariamente siempre hay este rol actual que dice soy universidad de provincias, no tengo dinero, me marginan, no me dan dinero en nada. Y la primera pregunta en otro país sería oye, ¿qué clase de personal tienes? ¿Tú quieres que te regalemos dinero? Claro. Ahí justo... Un problema de grado. Sí. Ahí justo te iba a decir porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con la Universidad de Moquegua que tiene bastante Canon, pero no tiene equipos de investigación, a pesar de que tiene una investigación que tiene seis ingenierías. ¿No? Entonces... He visitado a Moquegua, conozco la Universidad de Moquegua, ubicada en un antiguo cuartel, creo que era. Sí. Tengo una impresión, ayudamos a un profesor de ahí que se estaba yendo a formar en España, incluso le hicimos prácticamente el trabajo, ¿ya? Ya. Pero yo estoy muy decepcionado, ¿no? Este... No hay capital humano ahí. Entonces es... A ver, y de nuevo, Este... Porque finalmente es... ¿Tú crees que el principal error es una masa crítica y investigadores? Porque eso lo puedes atraer. ¿O la gestión para atendernos, retenerlos y ofrecer condiciones? Es decir, el CONCITEC puede hacer pararse de cabeza. Si quiere, el problema es que uno no puede forzar a las universidades a mejorar meritocráticamente a no ser que tenga una herramientas de prisión para ello. Entonces, por ejemplo, te estoy hablando ahora con mi vejez, ¿ya? Yo estaba estudiando mi doctorado en los años, finales de los años 80, ¿ya? Ya bastante atrás. Inglaterra tiene un sistema relativamente cerrado y ellos crearon lo que en ese tiempo se llamaba los New Blood Lectureships, los lectorados de Nueva Sangre, Literalmente, entonces, lo que hacía era el ENSERC y otras entidades que financian investigación estatal en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, lo que hacían era negociaban con las universidades. Es decir, tú vas a crear paz, hacer esto. Tiene que ser meritocrático, si no, yo no te doy un cobre. Eso no ocurre aquí. Ocurre más bien la presión estilo minería. Agarra, se tira a la comunidad encima, no importa cuáles sean las razones y nada se muere. Ya. Sé que está constantemente expuesto a chantaje de universidades de provincias y de universidades que no reciben porque se supone que la entrega debe ser egalitaria y bien repartida en vez de decir esto es un financiamiento de ciencia. Entonces, lo entregamos en base al mérito. Claro. Así. Así. No sé que era tan duro. Un problema insoluble, discúlpame, que no lo puedes hacer porque te voy a dar una razón adicional que está en esto. ¿Qué problema hay también con puestos universitarios? Nuestra legislación laboral, la estabilidad completa. Entonces, nadie quiere contratar a no ser de que verdaderamente tengas un montón de posibilidades anteriores para poder asegurarte que esa persona va a hacer algo. ya. ¿Y eso de alguna forma no está o no se puede valorar mejor con los rankings que tiene CONCITEC? Los rankings que tienen CONCITEC igualito están sujetos al hecho de que si es que CONCITEC no entrega más dinero a universidades que no lo merecen, entonces, se van a ver expuestos a presión política muy seria desde el Congreso, desde el Ejecutivo, de otros lados. Ese es un lado. Entonces, gente, como digo, CONCITEC tiene muy buena gente. tiene un muy buen equipo en la cabeza. Tienen que, están constantemente bajo ese chantaje. O sea, no es posible, o sea, no estoy diciendo que no sea meritocrático, sino que para CONCITEC no es posible ser meritocrático por esas razones. Pero, hay una herramienta posible que no se ha utilizado. Y esto vino de una conversación con Ken Takahashi hace muchos años cuando estábamos trabajando juntos hace eso. ¿Ya? Con CONCITEC una mesa para crear el programa este que hicieron los españoles que tenían el mismo problema. A un sistema de dos rieles. Un sistema que es absolutamente meritocrático y un sistema de ayuda al tercer mundo. Entonces, esa sería una posibilidad. Con la ayuda al tercer mundo generas mecanismos que eventualmente van a hacer crecer esos sitios y se van a convertir en sitios meritocráticos y con la ayuda por mérito exclusivamente ayudas a aquellas universidades que están trabajando bajo ese sistema ya. Y eso en realidad bueno y eso aparte de nuevo de nuevo tiene un alcance en la parte de vinculación entre instituciones. O sea, eso me gusta. Genial. Entonces ahí para redondir un poco también los temas entiendo que acá el problema y el problema central que tú observas es que finalmente tienes programas de formación doctoral pero más allá de hecho después de eso se pierde. No hay un enganche y muchas universidades no tienen las condiciones ni capacidades para poder ofrecer un ecosistema para que tu investigador se desarrolle. Entonces ahí existe un problema grave de investigaciones postdoctorales un financiamiento de repente que puede ser para equipos de investigación que te ayude a tener pues condiciones al equipo de formación. Y lo segundo que tú estás mencionando es que eso se podría solucionar si es que con CITEC soltar un poquito las restricciones y que permitiese que existan algunos fondos o haga la presión en todo caso para que los equipos puedan funcionarse de forma articulada entre más de una institución y que eso le permita pues tener de repente esta economía de escala. ¿Hay me olvidado de algo más? Por una parte claro flexibilidad y por otra parte entonces también generar una herramienta o sea crear una herramienta que contribuya a poder generar un estamento meritocrático en gran parte de estas instituciones que se supone que deben realizar investigación en el país. Ya. La ventaja me doy cuenta en los últimos años que a pesar de que las 20.000 críticas que puedas haber tenido y yo puedo tener también con la Universidad Católica la verdad es que es un mecanismo que se va refinando a lo largo de los años que verdaderamente aunque tiene aún muchos defectos es yo diría lo mejor que hay en el país ahorita. Sinceramente las políticas que están implementando son muy buenas. Me da pena tener que jubilarme en cuatro años. Pero bueno pues me imagino que estás preparando a todos tus tu prescendencia ¿cómo se dice? Ya tienes la continuidad que uno se debe porque hay una serie de proyectos interesantes que tienen perspectiva internacional ahorita y que ya estoy justo incluso cultivando sucesores que están fuera. Sucesores. Genial. Genial. Ahora de hecho hemos abarcado ¿Ron? ¿Banilo? Ahí sí una consulta Erick mencionaste algo de un programa de universidades exteriores de trainee track o como se escribe trainee track dijiste. Tenure track es T-E-N-U-R-E tenure eso significa que es cuando tienes un puesto permanente y track es vía Asia ¿no? Entonces por ejemplo cuando uno está en Estados Unidos o en Canadá ¿no? A uno lo contratan como profesor auxiliar o profesor asistente como se le llama ahí y uno tiene más o menos unos cinco años para desarrollar y mostrar que uno uno es buen profesor dos que uno no hace barbaridades y tres que consigue un montón de fondos y publica un montón entonces uno cumple todos esos requisitos entonces le dicen muy bien hijo mío ahora te puedes quedar con nosotros por el resto de tu vida ¿no? Claro y eso está dentro de lo que dice evaluar la meritocracia ¿no? Exacto Porque son un conjunto de requisitos que tiene que cumplir el profesional o el investigador Igualmente en el país si tú contratas a alguien le das cinco años llegados los cinco años no lo vas a poder votar porque el Ministerio de Trabajo te va a poner una demanda porque cinco años significa que es el periodo automático para quedarte Ah me había unidad en tema de formación en tema de publicaciones ¿cómo ves la oferta de financiamiento para publicaciones? No puedo opinar yo no tengo problemas o sea yo siempre tengo dinero para pagar mis publicaciones sean cinco mil tres mil cuatro mil dólares que hay que pagar Ah ya pero ¿se ha visto la oferta? No es muy común No es muy común No los proyectos o sea por ejemplo los dos proyectos el proyecto en que yo estoy de investigador principal y el proyecto en que estoy de co-investigador con las Naciones hay aproximadamente algo así como catorce mil soles por lo menos en cada uno para publicaciones Ah ok eso te lo permite con Citec dentro de tus o sea no hay problema ahí Sí Claro dentro del en todo caso el financiamiento número cinco dentro de tu apoyo directo a proyectos ahí hay siempre un fondo para publicaciones Ok Genial ¿Algo más del primer fondo Marilu? Si no pasamos bueno hemos hablado un poco del segundo pero no sé si quiere completar algo más Eric Bueno sigamos Ya el segundo que tiene que ver con articulaciones y tiene que ver un poquito más con cómo con Citec incluso te ayuda a encontrar oportunidades fuera ¿No? Acá ¿Cómo evaluas tú lo que es fondos directos para articulación? Ya nos dijiste un poco que no se fomenta mucho este ecosistema de cooperación entre equipos de investigación de diferentes instituciones pero no sé si hay algo más alguna experiencia más que tú hayas visto que pueda ser buena Si quisiera modular un poquito eso que te estoy diciendo no es que no es que no se facilite hay fondos directos para la creación de grupos de investigación hay una serie de cosas pero nuevamente tienen tantos criterios que nunca me he presentado ni he tenido interés en formar parte de uno de ellos porque son demasiados líos y prefiero la articulación yo más no estructurada o sea yo colaboro sencillamente con gente que me conviene y con gente que no me conviene no hay ningún problema entonces tenemos incluso personas o empresas vinculadas entonces ahí no hay problema lo que veo aquí un momentito estaba viendo aquí en cooperación internacional sí debo decir que con CITEC ha hecho bastante buena labor en los últimos años eso es algo que es muy loable de lo que se está haciendo yo creo que es una que al nivel que se mantiene actualmente o si mejora incluso pues es fabuloso o sea ahí no tengo ya mucha crítica yo que decir los mecanismos están ah genial ya y en este caso bueno articulación y y en este caso articulación y vinculación universidad empresa ya sé que eso te gusta más a ti por tu background por tu vida pasada el problema es uno como voy a decirlo no es no es una crítica sino lo que yo he visto y pero espero que está en camino a resolverse es que yo pensaba tú sabes que yo he comido de tres fondos distintos o sea yo he recibido proyectos niña no los los banco mundial tuve uno de más o menos 800 mil soles que se robó hace un año ¿no? ya después he tenido varios innovadores una gran cantidad de ellos excepto que en los últimos años se pusieron cada vez más pesados y hacían una investigación tan tan ya orientada de empresa que ya prácticamente no se pude hacer nada después que me dijeron dos veces ya dije no me presento con nadie y este están los de CONCITEC de investigación aplicada pero investigación aplicada con empresas asociadas entonces yo tengo un proyecto en el que estoy metido con dos empresas pero pienso a veces que zapatero a tus zapatos o sea yo diría que para mí lo que Prociencia debería estar enfatizando muchísimo es investigación fundamental ya algo así como 75% 25% investigación aplicada ya o si quieres 20% investigación aplicada y 5% integración o empresas para cosas específicas ¿por qué? pues yo considero que la misión de Innovate y la misión de Línea de los programas de investigación de él probablemente deberían ser eso ¿no? ok y pero es una visión particular no estoy diciendo que tenga razón pero es más o menos lo que me he familiarizado yo en otros lados entonces si yo quiero trabajar con una empresa me voy a Innovate al Proci y digo que vamos a trabajar ¿no? ok y y solamente una pregunta para titular ambos fondos en tema de montos ¿las coberturas de financiamiento son adecuadas? son muchísimo mejores que hace años anteriores yo diría que son vamos a decir uno siempre quiere más ¿ya? pero no me puedo quejar de los niveles de financiación que yo por lo menos he recibido yo creo que estamos ofreciendo muchas veces poco grandes chiquitos pero un montón de cositas y yo digo hay que tirar plata o sea si vas a ofrecer algo entonces paga por algo y pide por algo en grande entonces en estos momentos yo diría yo no me presento a nada que no sea menos de 400 mil soles ok o sea unos 100 mil dólares es un gran decente para trabajar con un colega y hacer cooperaciones y trabajar más o menos menos de 100 mil dólares la verdad que no ok ok genial ahora bueno no sé si en el tema de subvenciones por impuestos tengas tú alguna observación ahí no me parece que fue un buen programa ese de justo permitir que las empresas es una especie de incentivo adecuado no sé no lo he seguido no sé qué tanto habrá sido la la aceptación estamos en un periodo difícil igual o sea que probablemente eso tiene que esperar un tiempo sí no es tan exitoso no sé si creo que está de hecho está orientado para empresas grandes con áreas de investigación y que pueda contratar pues personal muy calificado este pero de esas empresas pues no hay muchas así es entonces si tienes un mercado chico de por sí de entrada y sobre eso pues tienes que filtrar a los que quieran hacer investigación pues no ha tenido la relevancia que han querido en realidad se lo han sacado más que nada mineras que tienen áreas de investigación este pero bueno hay más hay espacio para agroindustriales que también son grandes hay espacio para para varias otras no hay una cultura tampoco es con la industria nacional pero eso se puede ir desarrollando pero eso es algo que se va desarrollando lentamente yo no veo o sea ahí sí veo mis limitaciones sinceramente no sé cómo se puede hacer porque yo creo que el entorno industrial peruano tiene ciertas deformidades dadas por mercado laboral por políticas por impuestos por una serie de cosas que lo hacen bastante complicado o sea prefiero no opinar no saben ok perfecto con nuestro cuarto fondo que es de infraestructura y equipamiento no no sé bueno son fondos un poquito más directos te finanzas tu equipo tu laboratorio tu acreditación en este caso cuál ha sido tu interacción cuál ha sido tu experiencia con otros fondos nunca he solicitado yo fondos de equipo del estado peruano o sea lo que yo he recibido ha sido a través de financiación directa o sea dentro de un proyecto dentro de un proyecto que he comprado equipo con eso pero no un fondo de infraestructura y adicionalmente para cosas un poquito mayores he recibido financiación de fuera para él no no este interno o sea que no no tengo experiencia en los fondos de infraestructura ok y los mecanismos que has recibido de afuera han sido directos para infraestructura o equipamiento sí o sea era un fondo que cubre infraestructura y operación o sea un tiempo ok y la ventaja nuevamente es que Católica recibes eso y después Católica te contribuye con el mantenimiento o sea por ejemplo te doy un ejemplo este tenemos literalmente en estos momentos estamos trabajando en una red de torres de flujo que se llama estamos creando toda una red en el Perú que es equivalente a lo que hay en Brasil entonces hemos sido bastante exitosos en eso pero lo primero que fue montado fue operación escocesa y un grant de la Unión Europea que lo mantuvo funcionando cinco años y después Católica empezó a apoyar también con ello y después otros grants han ido apoyando las cosas entonces se va moviendo eso fue son 300 mil dólares metidos pues en medio de la selva ok ok pero si de hecho es importante tú no has tenido necesidad de acreditar ningún laboratorio de servicio tuyo no más bien evitamos acreditaciones porque eso ya entra en un terreno de prestar servicios a empresas y otras cosas lamentablemente por ejemplo en algunos casos especialmente en los proyectos de MACA ha habido muchas empresas interesadas en que les hiciéramos análisis y nosotros no los prestamos porque no estamos acreditados y normalmente nos mantenemos fuera de ello o sea no lo vemos como una fuente de ingresos ok eso es lo de maravillar equipos en investigación o sea yo hago lo que quiera meto mis tuercas no tengo que preocuparme yo absolutamente de nada lograr acreditación para uso de equipos limita el uso de esos y mi grupo es instrumentalista o sea nosotros modificamos equipos cambiamos cosas entonces va en contra de mi filosofía el tener algo que no que es algo que hay bastante en católica o sea hay laboratorios acreditados que hacen cosas rutinarias ok ok si te entiendo bueno si más que nada se ajusta pues a tu modo de trabajo mi estilo de vida si bueno si en realidad justo estaba que te buscaba a ti porque además de los que conozco de los que me acuerdo de mis tiempos en católica eras tú Elena Maruenda y creo que el profesor Francisco no sé que eran los que más atraían fondos entonces yo bueno tengo que encontrarlos a ustedes ya y con Elena si acredita tiene cosas más más puestas para servicios ahora que ya montó su el centro este de resonancia magnética entonces ella si tiene eso más operativo si ahí puedes aprovechar para preguntar a ella creo que probablemente te puede dar mucha más información yo sigo con juguetes o sea modificando cosas entonces no no me interesa es que Elena me da miedo siempre he hablado con ella siempre no eres el único no eres el único es que no sé siempre le toco una vena así nerviosa y empieza a hablar se le nota hasta las venas como se le marca y digo no 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 mejor no y eso o sea no se molesta conmigo pero se molesta por las preguntas que hago porque le trae catarsis bueno no te preocupes la conocemos la conocemos que miedo esa señora además nos están grabando no no es lo máximo es lo máximo si no quieres si si muy efectivo definitivamente es un estudio de trabajo pero es súper efectivo si para qué una consultita en el fondo que captó del exterior de infraestructura ¿cómo se llamaba el fondo y de qué país? bueno este era muy específico esto era de la alianza escocesa para las geociencias y eso fue eso fue literalmente como decir oye queremos que te pongamos esto en el país porque en Brasil hay y necesitamos algo en la Amazonía Occidental nosotros dijimos sí por favor entonces lo instalaron y nosotros tuvimos que aprender a trabajar con todo eso lo que ha sido maravilloso porque después de ese inicio pudimos expandir el proyecto y tirarnos a cinco más yo les recomendaría que pueden ustedes hablar si quieren con normas salinas que también ha estado vinculada especialmente en esta parte de la parte ambiental hemos estado trabajando en tándem en los últimos años ¿me podrás mandar su contacto? claro por supuesto te lo paso después ya genial ok y vamos con nuestra última categoría que es este apoyo directo a proyectos ya nos has adelantado un poco que tú no participas en ningún grant que no sea de menos de cuatrocientos mil soles y que obviamente ahí incluye mucho lo anterior incluye publicaciones incluye formación de capital de articulación pero en este caso ¿existe alguna experiencia que te haya que te haya gustado que desde su vinculación diseño o estructura que sea atractivo para aplicar en el mercado peruano? ¿te refieres ahora sí a lo que yo haya visto fuera? así es porque acá sí existen muchas recetas y de verdad preguntarte por alguna específica es complicado a ver no si no yo más bien sí tengo una receta específica como digo que la conversamos nosotros hace mucho tiempo con con Ken Takahashi y unos rasalinas y otros que ha ido surgiendo así en el hecho o sea en primer lugar yo creo que la cantidad de fondos obviamente que se dan ha crecido un montón vamos a ver la parte positiva de todo ha crecido un montón posiblemente podría crecer mucho más porque hay una mayor demanda digamos de investigación últimamente Perú ha empezado a registrar incluso en los indicadores internacionales de publicaciones ¿no? incluso la meritocracia en universidades se está midiendo en base a eso en Católica ya no eres nadie si no tienes un age index adecuado y si no tienes ya estamos llegando a ese punto donde donde publicas o mueres ¿no? claro entonces esa parte está bien el enfoque de los proyectos me pareció a mí estaba un buen tiempo dedicado muchísimo a investigación aplicada pero eso yo sé de dónde viene eso viene de los viejos tiempos de nuestro expresidente Sagasti cuando él estaba de consultor para para la política esta y los fondos de Banco Mundial que lo que dijeron era que Perú no necesitaba crear ciencia básica sino que lo necesitaban era más bien funcionar con ciencia aplicada me parece que eso fue poner la carreta delante del caballo pero así lo ha hecho Corea y otros lados y después pasaron a ciencia básica es cuestión de esperar y ver que por así decirlo el entorno vaya tirando eventualmente a eso el grado el monto que se da por proyectos me parece adecuado o sea van desde creo 250 mil hasta más o menos pasan el millón dependiendo del programa claro que se entonces esa parte está bien lo que sí es son altamente competitivos muchas veces o sea crítica número uno los revisores son nacionales entonces en ese momento tenemos un problema ya porque tus competidores literalmente te están viendo y está de nuevo esta cosa de que muchas veces esos revisores pertenecen a universidades menos calificadas y están viendo cómo pueden traer dinero hacia el sistema de evaluación de proyectos tiene sus defectos ese es el primer punto y por lo tanto habría que empezar a buscar revisores externos más que nada para todas las cosas y no tanto interior del país porque el Perú todavía es un sitio muy pequeño sí entrevistamos a Carlos Chávez y nos hizo incidencia sobre el mismo punto incluso la católica tiene tiene el mismo ha estado buscando creo a sus revisores internacionales sí así es porque antes se trataba se ha tratado de evitar eso el segundo punto que es más importante es como digo necesitamos una política de dos vías concité que en un país como el Perú cumple dos funciones en verdad uno la de promover ciencia donde verdaderamente no hay y promover meritocracia donde no la hay es decir ponte una universidad en la punta del cerro en la cual y que tiene un montón de canon y que no saben qué hacer con el dinero entonces tú vas a universidades y ahora sí voy a mencionarlo y está grabado voy a decirlo vas a Moquegua encuentras más dinero que cerebro vas a Cusco que debería ser una universidad que tiene tradición la universidad San Antonio de Cusco es una universidad que debería ser algo así como el Harvard o el Yale peruano y además tienen los fondos y que lamentablemente si bien es cierto tienen algunos profesionales muy competentes el resto pues es terrible y además pleitistas entonces concité que en los tiempos de Isela Orjeda por ejemplo colaboraron con ellos y decían te administramos los fondos del canon presente en proyectos el problema no fue a ningún lado al final se terminaron peleando entonces ese tipo de problemas son serios entonces con CITEC o Prociencia o como quiera que se vaya a trabajar debe tener una política de dos vías una de proyectos meritocráticos que se van a revisar puramente fuera y que incluso llegamos al extremo con Kende es decir que hagan como hacen los alemanes los holandeses y todos los otros el proyecto se escribe en inglés y sale afuera a ser revisado los españoles llamaban los proyectos pata negra entonces esos son proyectos que van para gente establecida donde sabes que se va a ver exclusivamente por mérito y después tienes un otro grupo de proyectos que son proyectos para ir formando la investigación dándole forma generando los estímulos de mérito y además el apoyo a aquellos sitios que lo necesitan ahí es donde tú necesitas por ejemplo enviar gente literalmente para entrenar el gran problema en universidades de provincias si tú has visto que hay problemas en católica ocasionalmente con la administración date cuenta cómo son los problemas en universidades estatales donde tienes profesores a veces medio bien calificados o mal calificados y después tienen un estamento administrativo que es abismalmente incompetente entonces esta es la misión que hay ahí que es importante o sea uno yo diría incrementar fondos eso va a depender pues de que Dios de que Dios sea generoso con el Perú ¿no? pero es una recomendación que todo el mundo va a decir hay que incrementar los fondos pero segundo si lo que tienes es lo que hay entonces diríjelo para cumplir los dos objetivos que en verdad tiene una entidad de ciencia en el Perú estatal una promover el mérito y generar investigación de calidad dos este generar empezar a contribuir a generar un entorno de investigación que eso falta muchísimo todavía en el Perú muchísimo tienes gente que no habla inglés no puedes hablar de ciencia si no hay el idioma o sea date cuenta estamos en Católica estamos nuevamente en un privilegio yo agarro a mis estudiantes y les arrojo sencillamente la literatura en inglés si ustedes se la desarrollan como pueden yo no tengo ni siquiera que preguntarles si lo saben o no saben pero eso no es el caso en muchos otros lados sí sí estoy enseñando ahora en varias universidades y de verdad cuando les hago ver un video en inglés tengo que pararme a traducir o sea he tenido en la privada del norte en la universidad del centro les he puesto bueno acá tengo un video chico de 10 minutos pero profe no sabemos inglés ¿qué? ¿estás hablando en serio? no ven los ciclos y todavía no hablas inglés ok me como la frustración un punto nada más que digo o sea tenemos que ver o sea hay dos misiones en verdad en Concitec no es una una es promover la ciencia lo que quieras al nivel del primer mundo y en la otra es más bien empezar a trabajar con el tercer mundo y empezar a ayudar es decir en realidad la sugerencia es bueno en realidad mantén los mismos instrumentos pero en todo caso abre dos categorías por así decirlo categoría yo soy investigador de talla mundial y voy a publicar a mí me mides en inglés y que me evalúen otros pares y voy a crear pues otro espacio de repente no sé si las mismas condiciones pero al menos otro espacio en el cual tú postulas a nivel nacional y te evalúan tienes otro tipo de evaluación de repente en idioma nacional y eso no es una creación de instrumentos sino una creación de categorías lo otro que también debería tener Concitec precisamente es empezar a trabajar con las universidades o sea yo creo que es muy importante no decir cualquier universidad o cualquier universidad licenciada por SUNED lo siento mucho no se trata de que sea una universidad licenciada por SUNED porque SUNED tiene ciertos procedimientos que son importantes ¿no? para que una universidad se considere funcional pero yo creo que de repente lo que se debería empezar a trabajar es acuerdos directamente entre Concitec y universidades para poder decir muy bien tú calificas para poder obtener financiación estatal en estas cosas es peligroso considerando el entorno político que nos encontramos en estos momentos pero me atrevo a decirlo ¿no? o sea mérito es mérito y hay que crear también a veces la estructura de mérito ok y con eso y con eso ya todo lo que yo tenía que decir ¿te acordás el punto que te quedó pendiente del fondo número 1? no ya no pues ya dame disculpa me acabo de cumplir 64 años o sea ya pues no tengo todo olvidado ya este no sé Marilu ¿tú tienes alguna consulta algo que me haya quedado el aire? Marilu igual sería o sea dijo como que los fondos ya están bien pero lo que pasa es que en esta consultoría que ellos quieren ver qué nuevos fondos podríamos usar del exterior ¿no? como acoplarlos a la realidad y a ver un momentito no te entiendo bien Marilu a ver este ¿qué fondos del exterior en qué sentido? o sea el modelo ¿cómo funciona el modelo de algún fondo por ejemplo de formación de técnicos de repente que no hay no hay mucho ¿no? que es más para profesional a ver un momentito no pero es que ahí no necesitan tampoco la experiencia personal o sea yo iría directamente o sea el ENSER canadiense el NSF americano NIH americanos la DFG alemana o sea todo es cuestión de ver en sus páginas web y hay 80.000 programas que uno puede ver o sea por ejemplo formación de técnicos es una cosa bastante especializada yo por ejemplo en estos momentos considera una de las cosas que uno tiene que evitar es que uno tiene un limitado número de fondos o sea de dinero que hay disponible y una de las peores cosas que podría hacer con CITEC es difuminarse en 80.000 tipos de pollos eso ha ocurrido ya en el pasado quieren abarcar todo y al final tiene 5 dólares en cada una de las categorías entonces eso no puede ser yo creo que las herramientas actuales que se quedan es lo que ya hay o sea proyectos financiación directa para proyectos es el componente fuerte que siempre tiene que haber la otra parte es algunos fondos de articulación que tienen que ser menores pero que van ayudando a crear redes y todo eso pero eso tiene que ser siempre con CITEC no puede apartarse de vigilar el entorno universitario o de entidades que ellos consideran como de investigación para poder ver que existe ese potencial de articulación en estos momentos con CITEC trata tiene lo tiene si bien no voy a decir que es egalitario por razones políticas tienen que mirar a cualquier universidad chica estatal porque ojo las estatales porque las privadas se las pueden chotear si Dios quiere pero las universidades estatales las tienen que mirar porque todas van a reclamar y va a ocurrir el reclamo a través del congreso a través del ministro a través del presidente con sombrero o sin sombrero entonces todo eso es importante entonces las cinco herramientas están bien ahí no hay nada que hacerle se apoya formación o sea doctorados y postdoctorales pero si se apoyan si se apoya doctorados entonces dar la flexibilidad para que esa gente pueda continuar un entrenamiento fuera un tiempo más postdoctorales no se pueden dar a no ser que haya un convenio con las universidades que aceptan a los postdoctorales donde se pueda tener una garantía de que esa gente está ingresando entonces damos el siguiente salto articulación ya hemos hablado suficiente de eso solo para resumir esto incentivos no perdón sin incentivos sin comentarios infraestructura han sido adecuados yo los yo los mantendría incluso si tuve oportunidad de colaborar en la revisión de un proyecto de una de estas convocatorias de instrumentación y seguían siendo muchas de ellas para una colección de equipos pequeñitos y lo que se debería hacer más bien es como hacen los americanos o los alemanes quieres crear un centro de RMN un centro de espectroscopía de masas algo grande o sea que sea algo de dos millones de dólares para arriba pero para crear algo que sea un sitio donde o sea estaban mal enfocados están pidiendo vagatelas en muchos lados crean un montón de equipitos para hacer un montón de cosas en vez de decir un tema y la instrumentación apropiada para ese tema grande que requiere instrumentación o sea que necesita equipos caros ¿Tú conoces a Héctor García de la Cayetana? ¿No? ¿A Héctor García lo conoces de la Cayetana? Marta García no Vaya porque consiguió por ejemplo consiguió 10 millones de dólares de la Fundación Gates para fundar un centro que lo hizo en Tumbes ¿No? Este pero ahora lo que me preocupaba de ese ejemplo por ejemplo es que han pasado 10 años y él ha tratado de replicar esa esa experiencia de conseguir un fondo grande pero no ha podido entonces finalmente nos contrataron para ver ¿Y ahora qué hacemos con el centro? ¿Cómo lo podemos transformar en otra cosa? No tanto así que imagínate ese centro era para la triquina para no correr el nombre específico de la bacteria ¿No? Era un análisis para analizar el efecto de los humanos y dijeron bueno acá hay langostineras este transformarse en un centro langostinero ¿No? Está acá el espectrómetro ¿No? Certifiquemos los laboratorios y pongamos al servicio para las langostineras entonces me pareció complicado ¿No? Caer de un hueco de que has vivido financiado por 10 años a que tengas que transformarte a literal lo que puedas agarrar Por supuesto tiene que haber una garantía de sostenibilidad ¿No? Obviamente no vas a poner un centro y eso es algo que comete ese error por así decirlo mucho de la ayuda extranjera ¿No? Te ponen te ponen un camal en Arequipa y están matando las alpacas delante de eso ¿No? Porque de alguna manera hay un problema con el camal y así pues demasiadas demasiadas cosas mira la cantidad de dinero que se ha gastado con el canon está mal invertido yo he visitado equipos con un instrumentalista en Cusco nuevamente están parados o sea no operan ¿Y tú te animas a plantear alguna solución para la utilización adecuada de los fondos del canon para ciencia y tecnología? Y lamentablemente yo los cancelaría por ahora hasta que las universidades cumplan ciertos requisitos que no solo son los requisitos de Sunedo si no tienes que ver un Sunedo 2 encima de eso que es Sunedo 1 es administración Sunedo 2 es investigación docencia calidad ¿No? Ya, oye Si no tienes una estructura que donde los profesores se contratan por un concurso verdaderamente transparente donde ves currícula y todas esas cosas ¿No? O sea no necesito decirte a ti probablemente has visto lo suficiente en consultoría lo que se necesita es eso son mecanismos entonces la sostenibilidad solo está dada por eso mientras tanto vamos a estar tirando dinero Sí pues sí Sí bueno Me quedaba un poquito si eso es lo de infraestructura entonces es importante que haya un criterio de sostenibilidad asociado a a los centros uno no puede decir esto a no ser que una universidad esté y eso lo hacen o sea te hacen a una universidad firmar una convocatoria es decir qué facilidades instrumentales faltan en el país que sean adecuadas dónde se podrían montar y cómo podemos crear un centro que tenga apoyo privado de una universidad ponte que esté dispuesta a poner algo de plata sea del cano o no sea para mantenerlo circulando un montón de tiempo y dinero del Estado entonces por ejemplo a mí se me ocurren 20.000 ideas o sea algo como lo que Elena ha hecho con resonancia magnética por ejemplo un centro que realmente funcione que funciona a largo plazo que está ahí y que tiene esa capacidad de montar en el caso de Elena se concentra a veces mucho en una persona y que a veces tiene un poquito más distribuido pero me parece bien de todas maneras es una idea sostenible y válida y con competencia aspectos de espectrometría de masas se necesitan para un montón de cosas en el país y el Perú es un cero en espectrometría de masas excepto por la llegada de esos años que intervinimos en Católica de Alfredo Ibañas a Católica entonces otra de las cosas interesantes por ejemplo Mariana Leguía en genómica o sea hay cosas que uno puede ir moviendo o en Cayetano que hay un montón de gente también que hace que tiene mucho potencial o en la agraria la agraria por ejemplo ha tenido un buen programa de el problema de la agraria es que a veces no es muy meritocrática en el nombramiento de sus profesores son a veces buenos pero a veces hay muchas excepciones en lo contrario pero si han invertido en equipamiento y en sostenibilidad y tienen un buen centro Campos opera que yo sepa un buen centro analítico con facilidades y cosas que se mantienen hay ejemplos de esto en el país o sea que si funciona dentro de un aparato que uno dice oye no es difícil la investigación en públicos pero si en realidad es un tema más de gente más de quien está detrás mira tú nos hemos encontrado en el sitio de agroindustria la última vez sí hay un ejemplo de cómo no debe ser eso y se les dijo hace cinco años eso no pongan la carreta delante del caballo no inviertan en un edificio no inviertan en millones en equipos sino tienen a la gente primero antes y que ha pasado exactamente eso en realidad algunos consultorios nos dijeron puedes ayudarnos a hacer nuestro plan de formación digo pero nosotros somos terceros digo para hacer un plan de formación tú tienes que saber tu demanda o sea no es tan fácil y obviamente querían pagar poquísimo digo no pero para eso tenemos pues que analizar varias cosas tus oportunidades tus vinculaciones ver qué áreas tienen qué tipo de reflexión vas a tener y cómo lo vas a formar qué incentivo vas a darle al final bueno quedó en nada ahorita nos estamos presentando nosotros a una convocatoria que tienen ellos porque hemos conversado donde es para tratar de salvar el asunto yo no sé si nos lo harán sinceramente me da pena porque Manuel Morón es conocido de mucho tiempo y tratamos de apoyar y creemos que podemos apoyarlos pero ese es un punto es por ejemplo ahí hay de nuevo es cuando yo estaba nuevamente 1982 en Estados Unidos estaba siendo mejorado y todo el mundo criticaba a los árabes a los iraquíes a eso porque en esos tiempos estaban tirando un montón de dinero creando institutos y no tenían gente lo decían los americanos entonces por qué repetir los errores constantemente bueno ahora ojo que también en el estado es complicado al revés es decir oye tú no puedes contratar a un doctor si no tienes el espacio para el doctor y su espacio laboratorio creo que la lógica que ellos han tenido ha sido al revés voy a preparar la infraestructura sí este mira España no no solamente para completar esa idea por eso hicieron el PIP pensando en que después de hacer el PIP que es solo infraestructura iban a conseguir plata para conseguir gente pero después es como que no han encontrado cómo hacer que esas dos cosas conversen ahora sí disculpa España está saliendo era lo mismo España por ejemplo el laboratorio el centro nacional de biotecnología que crearon yo me mudé a Alemania a España justo un contrato para entrar al centro nacional de biotecnología en un grupo era un contrato entonces estuve ahí cinco años y lo que ellos hicieron es aunque hubo muchos problemas esencialmente crear una estructura que no les resultó porque la estructura estatal española era distinta entonces ellos querían jefes de grupo rotaciones puestos que no eran permanentes y gente que venía y utilizaba el centro al final colapsó eso y el CECIC lo absorbió pero entraron por lo menos en una estructura sólida ese sí que es un centro actualmente muy sólido que tiene investigadores de carrera con mucho mérito y todas esas cosas entonces tú creas eso y generas la infraestructura pero paralelamente están metiendo el capital humano asociado van de la mano los dos puntos entonces este ese es uno de los puntos y bueno y financiación directa como digo dos líneas siempre bueno en general en todo van a tener que ser dos líneas uno que es el mérito directo a lo que tiene que apoyar el país para poder generar una presencia científica y el otro es la de educar generar ayudar ayuda al desarrollo claro 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 todos tienen que pagar todos empiezan con algo especialmente si no tienes nada jamás podés acceder a uno de estos fondos si no tienes un equipo de investigación y los modelos están yo creo que si ustedes como consultores empiezan a mirar a DFG o la agencia holandesa o incluso los franceses no porque son más y españoles son más más latinos en eso pero Canadá Estados Unidos Reino Unido Holanda Alemania ahí pueden tener no miren Italia es complicado pero así pues les digo bueno creo que con eso ya me dije mis todas mis mis verdades si si no para que ha sido buenísimo para que siempre siempre es un placer conversar contigo no se jubile señor dele dele es donde pueda bueno no hay que dejar sitio para la gente joven también o sea en católica ya está habiendo mucha gente competente y yo estoy seguro de que no habrá problemas eventualmente encontrando a alguien que me reemplace bueno bueno gracias un placer nos vemos nos vemos gracias si no se olvide pasar más el contacto ah ya se fue ya yo le pido ahora por WhatsApp escríbele si si le escribo ahorita una consulta el que puesto tiene eres investigador principal en la católica investigador principal de la de la facultad de química ericosios no si ya ahí me escribirán los paracitos con Dionisio es una y media todavía ah ya almuerza rapidito almuerza rapidito ajá ya 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 si